bueno aquí tengo un low que hice así hacia la carrera es un low de este high que está separado por por sus tools mientras que lo gusta todo emergió entonces lo que yo quiero mostrar es que con el replay lads yo puedo el movimiento que hagan el low de alguna de estas partes lo puedo simular en cualquiera de las otras usando el replay las puedo hacer que que lo repita mostremos este es en el r7 los primeros que voy a hacer vamos a ver éste tenemos ésta con más queremos a este estamos la máscara digamos que voy a mover este acá no más sólo por ejemplo les quiero que esté aquí mismo donde esté posicionado que el high que en este caso sería éste seleccionó este high y le doy play lads y se mueve exactamente donde queda el otro si yo le colocó transfer y me doy cuenta que ahí ahí está el otro sería como ésta es la manera entonces irá el low digamos que a mover esta otra pieza de acá está aquí quiero que esto se transmita a éste que sería el high 2 el high 2 replay lads y se movió se movió vuelvo al low este de acá lo voy a mover por aquí así voy a este sería el high 1 voy a high 1 y el high 2 y así se mueve exactamente no tiene que calcular ahí a ojo si realmente quedó bien donde es que ya sabemos que por posicionamiento que donde es y pues vamos luego a mirar cómo sería esto bueno aquí tengo los lo mismo en el día pero en el héroe 8 el r8 y pues en el de ocho también sirve la misma posición del replay lads pero en el mismo también hay otra función con la cual se puede hacer esto entonces lo primero en más queremos el que voy a mover este no es este sé cómo el que voy a mover cierto y que no esté activado el modo solo sino que esté si activo el que yo quiero que yo quiero que que se mueva con este en este caso este es el high 3 que es el que quiero activo el guismo cierto y puede quedar desde ahí no importa igual que puedo puedo moverlo presionando al aunque se bloquea y cuadrarlo acá puedo también rotarlo pero con con el al con el al siempre con el al para que liberé el el objeto puede rotar volverlo aquí cuando ya mostré otro videito entonces en este caso necesito mover el modelo final presionado se mueve uno solo si no está moviendo el high yo lo que quiero es mover el high entonces para eso tengo que activar acá esta opción que dice que seas seleccionar todos los subturos pero que en el momento estén activos acá entonces ahí si está nuestro seleccionado nuevo y se mueven los dos ya se estarían moviendo los dos y eso es como la forma para hacerlo usando el mismo la función del mismo en el r8 por ejemplo vamos a mover esta cierto y a ver el mismo pues igual lo puedo mover desde ahí pero vengo acá desactivo este y el y el cae con el que voy a mover que esté seleccionado esto y muevo y se mueven los dos ahí se están moviendo ambos tanto el cae como el slow y lo mismo con este digamos que ya quiero este el mismo activo activo el high que quiero mover con este es activo los que no y muevo ella que harían movería ambos entonces si voy activo el low desactivo el otro los low está en esa posición activo el high por el high yo quiero que pasar acá el high está en la misma posición que el low en la misma posición solo para verificar ahí ahí este está ahí en la misma posición acá y acá listo esa es como la función con el r8 la 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 la